El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho ¿Qué vas a listar ahorita? La cumita ¿Vas ahorita a arponear vas? A arponear, y lo que veo que la lámpara prendida anda, el carbón Ya Ya por van a ir Ese es tu equipo ¿Y es resistente al agua? Sí ¿Y eso qué es? Es una plancha de la línea ¿Y para qué la tenés? Esta vaquilla Mira, mira eso ¿Para que te mantenga siempre abajo? Adentro del agua, yo no ocupo las manos, yo solo ocupo pies En una mano llevo la lámpara ¿Y el otro el arpón? O sea, la pesca solo la hace, esté como usted, solo con las manos, solo con los pies A medio río, con pies, solo con pies, cero manos O sea, mira a quién tiene, mira, mira ¿Cuánto pesa eso? ¿10 libras? No, 10 libras ¿Y eso lo has calculado según tu resistencia, me imagino? Sí, hay más grande Ya, ¿es lo compraste o lo...? No, hombre, si ahí no pasaba el tren, pues, ahí no vamos a arrancar Ay, ya Estaba una reliquia allá, los chatarreros la llevaron toda Ya Así que miren, ahí tenemos un arpón hecho a mano Miren, aquí está, ¿ves? Ahí pone ingenio, mira Sí ¿Está cargada? No No, no, ahorita no está cargada Porque aquí está, mira No alumbra nada, va Ya no son recargables No, yo no ocupo recargables La lámpara es la más barata De la de a dolar ¿Y esa la mojas? Sí ¿Y esta no...? Ah, ¿la mía no te sirve? ¿Es contra el agua? Eso sí, no sé Jajaja Si no es contra el agua, no, porque se va a arruinar la... Ya, está babosa ¿Qué? 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 Ya la reviste ¿Cómo estas lámparas tienen? Bastante de andar en el agua Esta lámpara tiene dos años ya Ay, Dios, sí, ya tienen bastante Sí Y lo bueno es que les funciona Es que no se queden Sí Con estas no voy a ir Sí, ahí tengo esas Pero esas no me curulan en el agua Nomás quieren entrar al contacto Se quema No, no, la batería sopa Ah, no, ahí está Sí, mojosa está allá ¿Ven? Ya está bien, mojosa ¿Qué? Esto no va a ayudar Entonces La careta La chulita ¿La qué? Bien chiquita La chulita ¿Cómo le dicen ustedes? Matata Yo se va a ver a le digo Matata Como Timón y Pumba Eso era un matata Hijo, ¿qué está? ¿Qué es? ¿Los han dejado previo? Ah, no, pero sí Es un cuchillo que traje yo Que me dio Geraldine Ahí lo vamos a dejar ahorita Es para partir los limones Ahí Además lleva las dos lámparas Sí A veces medio ríe Se descarga No, se revientan De la presión del agua Aquel día por ahí iba Va, se acabó la lámpara Apenas iba a comenzar lo bueno Ya Porque de aquí En aquel tramo hay bastantes filapias grandes Pero ya no alcance a pasar Así que la regamos Juana Ramos la regamos Está más vieja que yo Está pelada Pero la misión es sacar para Ajá, y para asar Porque ni la cacerola trajimos para preír Ni aceite se trajo Nada Entonces hoy vamos a probar pescado asado Ay, el de ir a picar la leña Ni asado ni Ni nada No, pero lo va a hacer Diego Para que no te retrasese No, ahorita todavía falta Ah, vas a esperar Esa es la medida Allá se ve lo colorado del sol Cuando deja de estar De coloreado Ajá, cuando ya se apaga eso Ya es la hora de pescar con arcojo Ahorita no Todavía no Todavía se ve del día ¿De qué hora comenzás? De 6.40 a 8.40 Depende como usted Puede llegar hasta las 10 10 de la noche ¿Y aquí te quedas a dormir? Aquí no Casi la mayoría de veces me voy Solo vengo a cazar lo que caso Y me voy ¿Y no es peligroso a cabo? No Aquí lo más peligroso que puede haber Es que lo pique una hormiga Y ahí nada Gracias a Dios vivimos en un lugar en pan Bien tranquilo Tranquilo Gracias a Dios Aquí puede amanecer Ya para decirle que ahí puede quedar todo esto Ajá Entonces pueda Aquí vienen de todas partes Este pedacito aquí Vienen de Opico Vienen de Tarcualuya Allá de Quetzalte Venían un montón a pescar ¿De veras? Ajá Bueno Pero hoy después de pandemia Algunos ya dejaron de venir Ya están comenzando Yo el otro día vine a pescar Allá como unos días aquí pescando Ah bueno Pero como lo que es suyo Ya se lo quitan Así es ¿Hasta qué medida desean los cortes? ¿Para qué? Para la leña Para la leña Vamos a ver Ahí está bien obediente el Diego Sí ¿Ya ves? ¿Qué? Ajá Y después cuando el pick up Ya no quiere encender Te voy a poner Ah Le empujo Quita esta vez Hola Hola Ahí está San Diego Puey chica papá Ya tenés Tenés práctica ya Ey cuando iba a zampar Yo era el que andaba cortando la leña Ja 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 Que no te revire pues Sí Lo vas a ver y un filazo de corvo es para que te cuento como pudimos con daltanos ya yo voy a cortar la ley ah de veras ahí está cuál es la mejor técnica la de juan o la de diego ahí está comenten dale parejo diego va quien dijo miedo va va ya ves que parado sirvió la candela que te pedí mira entonces aquí vamos a dormir vale que me alumbró el foco por qué y pregunté si están en foco ya los había pedido pero dije no, no vaya a ser es el kit mcgiver papel para acá azúcar candela no, no sé solo una candela trajiste no, dos y tal ahí está va por aquí pongámoslo llave verdad que hay que hacer el fuego juan unos calendarios del año pasado pero bien ha funcionado todo esto es madera que ya está ahí a la orilla del río bastante es madera seca en la casa de campo los abuelos que hiciste mirado yo no vas a poner ahí vamos a ver hojas aquí hay un poquito de hojas plástico no es bueno quemar ok así que por el momento amigos vamos a pausar acá y les comento ahí cómo va con ya la fogata como pueden ver amigos ya pudimos encender la fogata o el fuego para cocinar más adelante diego y juan ya logramos cortar leña esperamos que sea suficiente para el resto de la noche mientras tanto nuestro amigo juan se fue verdad a reponear y lástima que eso no lo podemos documentar verla si no porque hubiera sido buenísimo y así como nos cuenta don juan que que suelo a puro pie porque en las manos van van las herramientas si increíble pero es un pescador nato pero bien nosotros acá estamos por ahí soy un amor nosotros estamos por acá esperando que se haga abraza verdad y mirar ya porque no buscamos la cosita que haya para hacer el cafecito y el agua a bárbaros y miren realmente una de las cosas que les podemos recomendar es que se traigan una candela verdad la candela les va a ayudar mucho vamos a hacer votación de para contarlo los fósforos con un solo fósforo según yo lo hemos encendido lástima que no lo grabé pero amigos aquí es el lugar que todo mundo viene acá hacer su cocina de leña así que estamos acampando a lo rústico porque de prepararnos yo hubiese traído a mi tienda yo también tengo una tienda de acampar yo ya llevo mi recuerdito va bien grabadito por acá pero bien lo importante es amigos que vamos a comenzar a divertirnos y no va a ser pescado frito sino que va a ser asado ya lo has probado pero de modo este es sobre el creo que es churro comeré y ese lutón y ese no ya ya adiós te dijo salud está bárbara está bárbara tranquilo ahí dejó un pedacito lástima lástima que yo quisiera documentar cómo se ven las estrellas pero no se logran ver como desearía pero créanme que es una vista bastante espectacular de el cielo despejado y ver las estrellas entre más noche más estrellado va a estar si existiera una cámara de 3d que pudiera captar en la oscuridad y poner la cabana para captar cómo se ve en oscuro todo jajaja jajaja bien espectacular no si buen 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 imagen si pero por el momento solo es para nuestros ojos porque aquí no se ve nada así que vamos a pausar y seguimos con más acá con las aventuras selváticas del patechucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patechucho querida abuelita nada le pasaba el patechucho el patechucho el patechucho